Shakira y Piqué, dénse vuelo, van, ¿quién empieza? Qué mes cabroso, primero es que el récord que es importante y de ahí arrancamos, el récord de este lanzamiento de el viernes. Sí, ya tiene tres días y pone en su Twitter que no lo puede creer porque ya lleva tres días consecutivos en el número uno. Ya tiene más de doce mil ochocientos sesenta y dos millones de reproducciones. Y en YouTube tiene más de ciento veinte millones de reproducciones y es el tema en español que más rápido ha superado la barrera de los cien millones. Entonces anda con todo. Y todo lo que pasó después, pero por esto ella hizo una fiesta con sus amigas en modo empoderada, no importando las críticas. Ella hizo su fiesta y también puso una bruja que va, que mira en dirección a la casa de su suegra. No, ella viene rápida y furiosa, Shakira. Síganle, 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 a ver, integren. Está rápida y furiosa y de ahí lo que, por supuesto, los memes no pararon, pero Piqué aparece en Twitch. En primera muy feliz y muy fresco con un Casio en la mano. Y le regala a sus amigos. Con sus amigos. Y le regala uno cada uno. Sí, diciendo que Casio... Sus amigos, vamos a contextualizar, por favor. Sus amigos son los de la Kings League, que organiza el youtuber español Ibai Llanos. Ibai Llanos se puso a jugar con esto, con Piqué y con los Casios, pero Piqué llegó sin un Casio. Y al día siguiente llegó en un Twingo, que es un automóvil de la Renault que mencionó Shakira en su canción, diciendo que ella era un Ferrari o que Piqué había cambiado a un Ferrari por un Twingo. Bien. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Primero que Casio, Casio ha hecho un poquito un negocio de esto, porque oficialmente, y esto creo que sí es oficial, Casio puso, que quede claro, no somos Team Shack ni Team Peek, somos Team Casio, ¿correcto? Eso puso Casio México. ¿Esa cuenta sí es oficial? Porque hay cuentas que no, que se han visto que no son oficiales. ¿Esta cuenta sí es oficial? ¿Team Casio México? No, hay unas, a ver, se las voy a decir. La única que es oficial es una que está en España, que se llama Casio-es. Y si tú te metes a la página de Casio, las que te llevan y te direccionan son Casio G-Shock. Ok. Entonces, esas son las que, de hecho, un comunicado que aparece en una de esas cuentas también es falso. Y está, aquí está en la escaleta, ya el comunicado. Casio-es, Casio-es, ¿esa es la única que existe? Esa es la de España. Ok. Y entonces, ¿y Casio Team es falso? Casio Team es falso. ¿Y Casio México es falsa? Arroba Casio Team, arroba Casio Oficial y arroba Casio-oficial son falsas. Ok. Pues, entonces, porque he visto todo tipo de comerciales que aprovechan eso. Todo tipo de comerciales diciendo, a nosotros sí queremos que nos salpique porque nuestros Casios son en contra, son anti, anti, humedad. Este, no somos de ninguno de los dos teams, pero muchas gracias. Y luego salió un comunicado diciendo que se deslindaban completamente de la publicidad y que agradecían mucho. ¿Y ese también es falso? Sí. Sí, si bien Casio no está siendo partidario de nadie, ellos en su cuenta que es División Educativa, que es Casio Edu, ahí es donde ellos publicaron y dicen, Están apareciendo muchas cuentas en Twitter, Instagram y TikTok, pretendiendo ser un medio oficial de Casio. Hay que recordar la importancia de verificar la información, ningún comunicado o mensaje publicado en las cuentas que ya te mencioné es oficial. Ok. Entonces, cuando en el programa este de Twitch les regaló los Casio a sus compañeros, ¿no se les mandó Casio? No, fue Piqué, siendo Piqué. Fue él, pensando que no iba a pasar nada, es un niño. Ok, segundo lugar, Twingo, el coche de Renault sí sacó un comunicado, sí sacó una publicidad en España. Sí, es así de ellos. Twingo puso, cuatro plazas puedes llevar a tus dos hijos con un Ferrari, uno se quedará solo en la casa. Duramos mucho más que dos de 22, cuadro de mandos que se entiende claramente no como tus canciones. Nuestro motor nunca te dejará tirada, tu ex marido ya lo ha hecho. De cero a cien en más tiempo de lo que duró vuestro matrimonio y emisiones CO2 bastante más cercanos al cero que tu cero rencor. O sea, Twingo sí se enojó y le contestó feo a Shakira. Sí. La cuenta de Renault en España sí hizo esta publicidad diciendo, ah, pues que somos un Twingo, somos mejores que un Ferrari. ¿Eso sí sucedió? Ok, eso sí sucedió. Muy bien. Entonces, Casio no, Twingo sí. Paquis busca a Shakis. Paquita, la del barrio, está mandando tweet tras tweet tratando de hablar con Shakira. ¿Eso sí es cierto? Sí, eso es cierto. Hasta hay un video. Ok. Hay un video. Mi querida mija, me nació del alma decirte estas palabras con todo mi corazón. Espero muy pronto verte en persona. Shakira Team Paquita. Así puso. Hashtag Shakira Team Paquita. Porque soy mujer. Tu amiga Paquita Oficial B de Alto Lucero, Veracruz, México. Entonces, Paquita, la del barrio, sí está buscando contactar a Shakira y eso lo hizo a través de este video. Buenísima amiga. Ups, perdón un segundito. Ahorita lo pongo en un momento. Entonces, es que hay que ir dilucidando qué es lo que sí está sucediendo y qué es lo que no está sucediendo. Porque, honestamente, ya no estamos muy seguros. Así es que veamos. Paquita, Shakira. Soy Paquita, la del barrio. Por ahí supe que tuviste un problema con tu familia. Yo estoy contigo porque soy mujer. Y si alguien en la vida sabe de estas cosas, es tu amiga. Este, pues, ¿qué te puedo decir? Que le eches muchas ganas. Este, lo importante es que tienes tus hijos. Tienes por quién vivir. Y tienes todo en la vida, amiga. Así es que no te preocupes. Y mira, yo estoy en México. Si algo se te ofrece de mí, con mucho gusto, ya sabes. Aquí estamos a la orden. Te mando un abrazote. Ya la quiero. Qué linda. La está invitando a cantar Rata de dos patas, ¿verdad? Eso es lo que está pasando ahí. Y en otro video hasta le cantó un pedacito de su más reciente canción, Paquitas. Dice, mira, esto es lo que yo hago. Este es mi trabajo. Mira, así se regaña a los hombres, le digo. Y bueno, otro que sufrió esta ola de Shakira, pues, es el Papa Francisco. Que él puso en su tuit un mensaje normal. O sea, él puso, recordemos que siempre, no, recordemos siempre que el modo en que tratamos al último y menos considerado de nuestros hermanos y hermanas, revela el valor que reconocemos al ser humano. Y entonces la gente dijo, está hablando de Shakira. Y entonces le pone una fanática de Shakira. Sí, papá, pero fíjese que el tal Piqué la dañó. Entonces le están contando al Papa Francisco por qué no debe de perdonar a Piqué. O sea, el Papa Francisco es una víctima colateral del caso. Colateral. Y hay otra víctima colateral que es Eiza González. Eiza González puso Bravo o Team Shakira, una cosa así, echándole porras a Shakira. Y los fans de Miley Cyrus, los fans, le recordaron, oye, pero ya se te olvidó cuando andabas con el ex de Miley y tras la empezaron a atacar, borró su cuenta, luego volvió y dijo, disculpe, me hackearon. Pobre Eiza, nunca puede comentar nada. Ya nadie puede opinar sanamente porque están furiosos en Twitter. Ahora no se sabe ni por qué. El sitio, eso ya no se sabe ni por qué. El sitio Pop Base reportó que Shakira supuestamente puso el maniquí de una bruja en su balcón viendo hacia la casa de su ex suegra. Sí. Sí. ¿Esto es real? Sí, eso fue real. Sí, sí, porque la suegra le decía bruja. A su departamento sacó un maniquí de una bruja que ve hacia la casa de su ex suegra y puso unas bocinas y todo el día suena el bizarrap. Sí. Sí. Hay videos. Sí, y la gente, los fans, fueron afuera de casa de Shakira y empezaron a bailar, incluso todavía hoy en la mañana están ahí enfrente bailando. Cuando ella, cuando ya decía Rulos, que celebró con sus amigas, salió a este mismo balcón a saludar a todos los fans y agradecerles por la serenata y las porras. E incluso hizo un video mandándole saludos a Bizarrap. Oye, no, y de hecho, bueno, como dice Rulos en las redes sociales, pues también están furiosos. Varios pusieron, Shakira, que no se te olvide que tú le pusiste el cuerno a Antonio de la Rúa. También. ¿Con pique? Ah, con pique, exactamente, digo, hay de los dos partes, ¿no? Como dice la Rulos, la gente se enoja y en Twitter saca todo. Recuerda todo. No, también le sacaron fotos de cuando era joven, que no era tan blanca, entonces le pusieron así, es que la gente te busca todo, en tu primera comunión, la foto de tu primera comunión o una cosa así y ya le pusieron. Recuerda que cuando, que antes tú eras un Casio y ahora eres un Rolex. También, y de hecho hay una foto donde trae un Casio Shakira cuando era niño y también subieron esa foto en las redes sociales. O sea, todo, todo, no sé de dónde guarda esas fotos tanto la gente. ¿Cuántas reproducciones tiene esto? Ciento veintiuno, más de ciento veintiuno en YouTube, millones, y doce mil millones en Spotify. ¿Y cómo van a ver Alessandra Rosaldo? Doce mil ochocientos sesenta y dos. Ah, es que, es que ya subiéndose al tren del Main, Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez hicieron su propio Visa Rap acerca de los genes de Eugenio Derbez, ¿no? Que son genes muy, mira, te lo pongo. Aislin, Badil, José, Eduardo, todos ellos se parecen hartos. Yo quería algo diferente y yo me chute el parto. Veintitrés horas buscando y Aitana es como tú. Igualita que tú. Tus genes son mi parto y por eso están todos igualitos que tú. Ah, ah, ah. ¡Ah, madre! Entonces hicieron esto a Aitana y Eugenio, digo, a Alessandra y Eugenio, y acerca de los genes de Eugenio que todos los hijos le salen iguales. Sí. Ahora, está Eugenio atrás y parece que está haciendo de DJ. ¿Ya viste lo que está haciendo Eugenio? Está comiendo. Está comiendo algo ahí y no está haciendo nada, está comiendo. Disculpen, este hace mucho frío y ya. Entonces, Eugenio Derbez y Alessandra Rosalda recrearon esto. ¿Alguna cosa más de estas personas? ¿Algo más que quieran ustedes comentar? Aquí está escasio relojes guión bajo ES. A raíz de lo sucedido durante los últimos días en redes sociales, recordemos la importancia de verificar las fuentes de información. Hacemos este comunicado para anunciar que están apareciendo múltiples cuentas en Twitter, Instagram y TikTok. Asciéndese, así, asciéndese, así dice, pasar. Está en esa cuenta. Por un medio oficial de Casio. En las siguientes historias os compartimos algunas de las cuentas falsas que están publicando mensajes no oficiales. Ningún comunicado o mensaje publicado en estas cuentas es oficial. O si iremos informando de más a medida que tengamos más información. Estaba mejor redactado el que era falso. Es que sí. ¿En serio sí? Y no será verdadero. Y no será que realmente crearon todas esas cuentas en el sistema de publicidad para hacerse publicidad y decir nosotros no fuimos. Porque los de Twingo sí se le lanzan a la yugular a Shakira. Bueno, Piqué llegó en un Twingo el domingo que fue la Kings League. Y se graba en el Twitter de King King. Es así, aquí está llegando nuestro presidente y llega en un Twingo. O sea, él está de verdad. Él está feliz. ¿Qué le pasa? Sí. Sí, es Piqué siendo Piqué. O sea, ya mucho se había dicho acerca de su personalidad. A este Álvaro Gordoa, el de imagen, asesor de imagen, subió un tuit también y se lo acabaron porque decía que la mejor estrategia para Piqué era eso, burlarse de lo que le estaba pasando. Y uy, y todas las mujeres se le fueron encima. No iba a salir llorando. Que era la mejor estrategia. Bueno, está clara, lo que ha hecho en sus redes sociales es cosas de meditación. Graba una hojita y pone música relajante. Graba el pajarito y pone música relajante. ¿El mundo entero decidió irse a vivir en la secu? A la primaria. Déjala así, a la primaria. Preferible, que en nuestras propias vidas. ¿Esto es lo que está sucediendo? Sí. Ok. Vamos a hacer un corte y después del corte regresaremos con más otra gran polémica, Miss Universo el fin de semana. Vamos a hacer un corte y regresaremos a la taquilla. Eso y además, bueno, prohibieron el tabaco. Una de las leyes antitabaco más restrictivas del mundo entra en vigor en México.